Hola Manta Familia, la vejez es considerada la última etapa de la vida, pero ¿cuáles son sus fases? ¿Qué implica a nivel físico y psicológico cada una de ellas? Te lo cuento a continuación. ¿Ya te suscribiste al canal? Explota ese botón de like y activa la campanita para estar siempre al tanto de los Manta Videos nuevos. ¿Y si no a que soy viejo? 3, 2, 1 ¿Qué es la vejez? La vejez es un concepto abstracto considerado una etapa de la vida. En cambio, autores como María del Carmen Amaro, en el 2016, le han considerado una construcción socioantropológica. A grandes rasgos, podemos decir que la vejez, también denominada tercera edad, es el último periodo de la vida que sigue a la madurez. En esta etapa tenemos una edad ya avanzada y, aunque algunas capacidades disminuyan, también se consolida una plena madurez psicológica. Las tres fases de la vejez. Encontramos tres fases de la vejez. La prevejez, la vejez propiamente dicha y la ancianidad. Vamos a conocer qué cambios se producen en cada una de estas fases, a nivel físico y psicológico. Hablamos, eso sí, de cambios generales, que no siempre tienen que producirse de la misma manera, ni en la misma edad exacta, en todas las personas. FASE 1 La primera de las fases de la vejez se denomina prevejez y va de los 55 años a los 65 años aproximadamente. En las mujeres, esta fase suele llegar con su último periodo, es decir, con la llegada de la menopausia. Se trata de la fase previa a la propia vejez, en la que las funciones corporales y mentales van menguando poco a poco. A nivel físico, pueden aparecer alteraciones del sueño, disminuyen las horas de sueño y puede aparecer también retención de grasas. La digestión se hace más lenta y pesada, y la masa muscular se atropia. A nivel psicológico, puede aparecer la melancolía, recordando momentos de la propia vida. Es frecuente comparar el presente con el pasado. Por otro lado, se experimenta también en caso de tener hijos, el síndrome del nido vacío, cuando los hijos marchan de casa. En esta etapa, también puede aparecer momentos de soledad y aburrimiento. Sobre todo si la persona se prejubila o enviuda. Fase 2. Vejez propiamente dicha. La segunda de la fase de la vejez va aproximadamente de los 65 a los 79. Es la vejez pura. Donde se consolida el debilitamiento de las funciones biológicas. También es frecuente revisar el pasado y reexperimentar recuerdos. A nivel físico, aparecen todo tipo de cambios. Se debilitan los huesos, surgen problemas posturales y musculares que producen dolor. Y realizar grandes esfuerzos ya no suele ser posible. Aparecen también problemas de digestión y el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer aumenta. Los sentidos también se resienten, sobre todo la visión y el oído. Esto puede contribuir a un mal mayor, el aislamiento. En el terreno psicológico, en esta etapa se suele consolidar, igual que en el ámbito corporal, el declive de los procesos mentales. La inteligencia cristalizada está en una máxima capacidad. En cambio, la inteligencia fluida, relacionada con la agilidad mental, suele estar en un momento más bajo. Además, en esta etapa, es cuando empieza a ser más probable el riesgo de demencias, a partir de los 65 años concretamente. En el caso del Alzheimer, una de las demencias más frecuentes, sabemos que ésta aumenta espectacularmente con la edad. Fase 3. Ancianidad. En esta última etapa, a partir de los 80 años y en adelante, el cambio cualitativo a nivel físico y psicológico es importante. A nivel físico, predomina la fragilidad de los huesos y articulaciones. Esto sumado a otros cambios físicos, puede reducir la autonomía de la persona. Los ancianos en esta etapa, a veces pueden seguir viviendo solos, y en otras ocasiones resulta ya muy complicado. Aparecen también otros problemas de salud, que hacen a la persona más sensible a esta fase. Finalmente, a nivel psicológico, en la ancianidad, pueden surgir con más probabilidad problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión, debido a la soledad y a otros factores. Existe también más riesgo de aislamiento social debido a dos razones. Las amistades, que van reduciéndose por la muerte de los amigos, y la falta de autonomía que dificulta la salida del hogar. Dos grandes formas de envejecer. Aunque cada persona envejece a su manera, en cada una de estas tres fases de la vejez que hemos visto, encontramos dos grandes formas de envejecer. De forma natural o fisiológica. Y de forma patológica. ¿En qué consiste cada forma? Envejecimiento fisiológico. En este caso, los procesos degenerativos o las enfermedades, no impiden a la persona adaptarse a su entorno. Estos cambios forman parte de su evolución natural. Así, la persona envejece de forma positiva, a pesar de los cambios que puede experimentar, en definitiva, se adapta poco a poco a su situación. Envejecimiento patológico. En cambio, el envejecimiento patológico, es en el que se da cuando en los procesos degenerativos y las enfermedades dificultan a la persona adaptarse a su entorno. Aparecen también enfermedades más graves e incapacitantes. ¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2050, la proporción de habitantes del planeta mayor de 60 años se duplicará? Así, en el transcurso de este medio siglo, pasaremos de los 605 millones a 2000 millones de personas de esta edad o más. Como hemos visto, la tercera edad o vejez, engloba diferentes fases por las que pasamos las personas. La vejez es una etapa vital, también un proceso fisiológico, donde aparecen cambios fisiológicos, sociales y psicológicos. Envejecer es un proceso gradual, que se da de forma natural y dinámica, y que no podemos evitar. Hay personas que experimentan una mejor calidad de vida en la vejez, y esto depende de varios factores. Apoyo social, personalidad, recursos personales, recursos sociales, presencia o no, de trastornos psicológicos, etc. Atesora todos tus momentos felices, serán un buen cojín para la vejez. ¿Ya conocías las tres etapas de la vejez? ¿Cuántos años te quedan para llegar a la primera de ellas? Un saludo para Fanny Rodas y Sara Ávila, por ser las primeras personas en comentar el video anterior, la inclasificable forma de caminar de los osos de agua. Si quieres oír tu mensaje personalizado, enviémoslo a cualquiera de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y con mucho gusto, lo estaré incluyendo en siguientes videos. No te olvides de suscribirte, para ver más contenido como este, y activar la campanita para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. También deja tus comentarios para que aparezcan en la pantalla final. Esto fue La Mantarraya, y desde la profundidad del océano te decimos, ¡Nos vemos en la siguiente ola! Gracias por quedarte hasta el final del video, siempre hay una sorpresita en los últimos segundos. La primera de la fase de la vejez se denomina... ¡Nos vemos en el próximo episodio de la verdad! ¡Nos vemos en el próximo episodio de la vejez! ¡Nos vemos en el próximo episodio de la vez!